Recientemente, el pasado 6 de diciembre, domingo de este año, Venezuela eligió con su voto al Parlamento Nacional como manda la Constitución. También, solo el pueblo con su voto pone y quita. Solo el pueblo con su voto configura las instituciones de elección popular. Llámese alcalde, concejales, gobernadores, gobernadoras, consejos legislativos, Asamblea Nacional, Presidencia de la República. Aquí en Venezuela, quien elige y manda con su voto es el pueblo. Y el pueblo, el 6 de diciembre, eligió una nueva Asamblea Nacional que se instala el próximo 5 de enero, Dios mediante, para ser el nuevo Parlamento de la República. Y allí estuvo, disipando amenazas, solventando todos los problemas logísticos de transporte, protegiendo los centros electorales, protegiendo las máquinas, protegiendo a los miembros de mesa. Ahí estuvo, ahí estuvo el plan República, brillando como nunca antes. Y gracias al plan República y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tuvimos unas elecciones ejemplares, 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 cívicas. Y nuestro pueblo decidió. Por ahí se ha intentado la estupidez de creer que una autoridad pública puede autoestenderse el mando cuando fenece de acuerdo a la Constitución, llámese como se llame. Se ha pretendido nuevamente autoproclamar y usurpar una autoridad que sólo la entrega al pueblo y de manera temporal. Es allí la base de la Constitución y de la ética de nuestra democracia. Todo el poder es temporal. Un presidente dura seis años y ni un día más y ni un día menos. Se imagina la Fuerza Armada que yo en diciembre del 94, del 2024, en vez de convocar elecciones, saque un decreto y me extienda el mandato por seis años más. ¿Sería constitucional? ¿Sería legal? ¿Sería legítimo? Claro que no. Y jamás ocurriría. Porque nosotros somos hombres forjados en los principios constitucionales. somos los padres de esta Constitución y en nuestra sangre corre la sangre rebelde, democrática, republicana de Bolívar y de los libertadores. Así que yo les digo, sencillo, frente a esas pretendidas ínfulas, inconstitucionales de autoproclamar extensiones de mandatos que no corresponden, yo solamente digo confiemos en la justicia. que la justicia ahora sí, de manera férrea, haga su trabajo. Y nosotros pongámonos a trabajar porque la nueva Asamblea Nacional se instale y empiece su trabajo, su legislación. Y nosotros comencemos nuestro trabajo intenso con los nuevos diputados y diputadas para la solución de los problemas del país, para la recuperación económica sostenible y definitiva. para la defensa de la paz y la integridad territorial. Muchas tareas va a tener la nueva Asamblea Nacional. Solamente digo una palabra, frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos, que se cumpla la ley, que se haga justicia. En un país donde hay ley y justicia, habrá paz. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley. No me temblará el pulso. Que lo sepan aquí, que lo sepan allá, que lo sepan todos y todas. Se acabó la huachafita. Ya, vamos a jugar en serio por el país, a respetar la ley, a respetar la Constitución y avanzar en el camino del fortalecimiento de las instituciones democráticas de Venezuela. Aplausos. Aplausos. Aplausos.